Y en esta recorrida mágica con Omar Celassuolo seguimos hablando obviamente de poesía Y vos sabés lo que despierta la poesía, porque la poesía no es solamente romanticismo, te hace pensar muchas veces A mí y a mucha gente, entre otros, de tus trabajos me ha hecho hasta llorar aquel poema que habla de una hora, ¿no? Una hora de tu tiempo Creo que es una de las cosas más hermosas que he escuchado La poesía tiene esto, la literatura llevada a su expresión de manera metafórica Supera casi todas las maneras de comunicación que al menos se hayan inventado Desde que el hombre usa la palabra como un modelo menos Entonces, ninguna obra ha llegado hasta nosotros si no es el misterio del Dante En verso, enamorado de Beatrice Está bien, vos me dirás, pero está Kafka que tenía su Eurich Bueno, pero son variados los temas, pero no son muchos a lo largo de la humanidad No son más de 20, algunos dicen Para anexarlos al tema del argumento de la ópera Y la poesía, desde el poema del mío, sí O Calderón de la Barca con el seguismundo Que sueña, nace el ave y con las alas que le dan belleza Suma apenas el flor de plumas O ramillete con alas Cuando las etéreas alas Corta con velocidad Negándose a la piedad del nido Que deja en calma Y teniendo yo más alma Tengo menos libertad Ese seguismundo lo están poniendo hoy en Europa Y en un suceso total más allá de la crisis Y tiene sus años, obviamente Y entre nosotros, la manera de... La poesía, para redondearlo, ¿no? Y no aturdirlo sobre todo al chofer La poesía sintetiza todo un tiempo Sintetiza lo social de una manera que muy difícilmente el periodismo Aún con toda su paraferraria, con toda su técnica, lo logre Y lo deja patentado para los tiempos Vos sabés, yo estoy terminando... Ya lo terminé, un trabajo sobre la poesía de Buenos Aires Desde el 1900 al 1970 Y ahí te encontrás con los lufarros Te encontrás con la época de los arrabales Te encontrás... Y eso está nada más que en los poetas Te encontrás con el... La ciudad ahora es como un plano De mis humillaciones y fracasos, como dijera Borges Y no nos une el amor, sino el espanto Será por eso que la quiero tanto Y te encontrás con temas de Chiribaldi Con temas de César Tiempo Con temas de Homero Manzi Inéditos de Cátulo Castillo Donde en un momento dice... En un homenaje dice Polín Dice, no está... Flaquito y pequeñín Causaba gracia a la dulce beatitud de su sonrisa Era un niño pequeño que escribía Era un gorrión cantando en la corbisa No está dice Polín, pero Troilo nos troiliza ¿Y sabés lo que es eso? Un fragmento de un libreto de radio Radio El Mundo para presentar la orquesta de Aníbal Troil Son cosas maravillosas Y esa la tiene la poesía nada más Ahora, Homero Manziato ¿A dónde vamos si perdemos esto? Porque en esta ciudad que te come, que te tritura, que te parte la cabeza Son pocos, no quiero decir que sos el único Pero sos parte de un selecto grupo que nos sigue mimando los oídos con estas obras maravillosas Gracias por el elogio De todas maneras, yo confío mucho en el público Una de las cosas que mejor han sucedido en estos últimos tiempos En estos últimos tiempos, no solo del entretenimiento, de la cultura Antes teníamos que asistir a que unos elegidos, a unos pocos Definieran qué era lo que hacía falta que el público consumiera en cuanto a cultura Ellos destinaban la cultura de tal o cual manera Y los demás asistían muda y hasta pasivamente Hoy, la participación de la gente hace variar hasta los repertorios Y la compaginación y la estructura de los mismos escenarios y de la oferta cultural Porque la gente toma una parte activa como nunca antes la tuvo No quiero decir con esto que todo el mundo sea periodista, locutor, pintor, actor, fotógrafo No, pero todo es a la vez Cada uno con la terrible cantidad de cosas que se han producido Y que por otra parte, gracias a Dios, hemos tenido acceso Nos han despertado esa manera distinta de ser participativos en cuanto al tema cultural Y esto es lo mejor que nos está sucediendo en pleno siglo XXI Aunque otros no se den cuenta que así sea Y sigan con los paradigmas del siglo XX muy alejados del tiempo O sea, florecen cosas Yo no quiero citar nombres, ni obras, ni nada Simplemente me doy cuenta que esto es lo que está sucediendo Apostando a la gente para ello Y cuando volvemos a la poesía, cuando compongo letras de poesía Las cosas que hago, entre otras, no solo es al amor que tapa encima de todo Sino al tema social de hoy Y estoy haciendo una letra que le va a poner música a Teresa Parodi Que habla del acoso, del abuso, de los golpes y de la trata Eso refleja este tiempo Que también en eso avanzamos También en eso avanzamos Y una canción lo tiene que reflejar Como es otra que se llama Juana del Vado O como es otra que hicimos con Teresa que se llama Los niños sin Dios Cuando existía el tren blanco de los cartoneros O sea, reflejar esas cosas Y habrá más, seguramente, van a aparecer yo Si vos me tomás como emergente de una manera Y aparecerán otros, seguro Estarán, estarán, ya habrán aparecido Habrá que ver Lo que no hay que perder son los valores Estamos terminando nuestra recorrida Estamos llegando a este otro lugar en el mundo Que es el magro, tanto tuyo como mío Entre dos plazas Entre dos plazas Está a un inmenso poeta, fíjate vos No tiene un nombre político ni nada Este poeta se llama Mario Jorge de Lely También lo musicalizó Teresa Parodi Tiene un poema fenomenal que se llama Canto a los hombres del pan duro Que ahí está en Mayólica De alguna manera está actado Y es una hermosa placita Plaza seca, pero bueno Y la nuestra de Boedo y Belgrano Que está dedicada a otro querido poeta Que debes haber conocido Que era el negro Atilio Jorge Castelpolli Claro Y están medias descuidadas Como plazas en sí Yo a veces llamo Pero Macri y su gente Deben tener tanto laburo Que nos van a dar bola a una placita Para que pongan una bandera O qué sé yo La pintan un poquito O la limpien, ¿no? Pero no estaría mal No creo que a esta hora Estén escuchando la radio seguramente Pero no estaría mal No estaría mal Acuérdense Moreno y Boedo Y Boedo y Belgrano La plaza Castelpolli Y la plaza Mario Jorge de Melis Omar, ha sido un placer gigante Ojalá que lo hayas pasado bien Nosotros disfrutamos mucho Yo te agradezco Y sobre todo Por la amistad y el afecto compartido De toda la vida O sea, porque esto es así Y además porque No traje cambio hoy para pagar el pan Pagamos nosotros Suerte Suerte